7 de la mañana con 4 minutos. Ayer revisamos el reporte COVID-19 actualizado hasta el lunes 3 de enero y efectivamente son cifras alarmantes. Más de 7 mil casos registrados en un día y esto efectivamente preocupa a la población en general. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente nos hemos descuidado tanto, realmente nos hemos relajado y nos hemos olvidado de que la pandemia, que la COVID-19 todavía está latente en nuestro país. Estamos ya en la cuarta ola y efectivamente hay mucha preocupación, entre ella los medicamentos que son tan fundamentales para poder combatir la COVID-19. Y para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado, porque está con nosotros Yuri Gisbert, director de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud. AGMED, señor Yuri, ¿cómo está? Muy buenos días, Edison Restrepo los saluda desde estudio. Buenos días a todos los televidentes. Presto pues aquí para poder resolver o dar respuesta a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, señor Yuri. Bueno, tenemos que hablar de la pandemia, tenemos que hablar de la COVID-19, que sin duda alguna es alarmante, los casos como se han disparado a nivel nacional. Pero también empezamos a hablar de los medicamentos que la gente va a requerir para poder hacer el tratamiento correspondiente. Cuando hablamos de medicamentos, ¿cómo se encuentra el país en estos momentos? ¿Contamos con el abastecimiento correspondiente? ¿Tenemos el stock suficiente? ¿O nos hace falta? Muy bien, es importante hacer conocer a la población que sí, en este momento contamos con todo el abastecimiento correspondiente de toda la lista de medicamentos COVID establecidos en la lista o publicados por la AGMED. Son los 251 medicamentos que estarían en completo abastecimiento. Esto le digo a razón de que durante la tercera ola se sacó un instructivo en el sentido de que todas las empresas tenían la obligación de hacernos llegar su disponibilidad de medicamentos todos los lunes, todas las semanas. Y la agencia, la AGMED, lo que hace es consolidar esta información para tener un dato oficial, un dato fidedigno, ¿no es cierto?, para poder tenerlo como referencia a nivel nacional. Estos datos han arrojado acertadamente y tenemos al momento, tanto en lo privado como en lo estatal, tenemos los medicamentos en abastecimiento y en stock. Pero esto no significa que nosotros estemos conformes, digamos, con esta cantidad. Sin embargo, hemos activado otro mecanismo para que pueda seguir fluyendo, que se pueda ingresar a nuestro país medicamentos legalmente establecidos. Es que hemos tomado la decisión, que hemos asumido igual en la tercera ola para ir, digamos, haciendo que ingresen los medicamentos, habilitar o minimizar los tiempos de trámites. Se evita, digamos, los trámites largos y que de pronto, en algún momento, en términos regulares, un trámite demora de 15 a 30 días en su evaluación. En este caso, en estos trámites, hemos ido reduciendo hasta dos días de evaluación. En algunos trámites que demoraban 48 horas, hemos tomado la decisión de minimizar el tiempo y llegar hasta dos horas por trámite. Eso solamente en casos de medicamentos de COVID-19 y en particular y en especial aquellos medicamentos de trámites. De esta forma, estamos garantizándonos, ¿cierto? No solamente con los medicamentos que hasta el momento tenemos estocado, en lo privado y en lo público, sino que también estamos garantizando el tema de que pueda ser repuesto una vez que se utilicen estos medicamentos. Señor Yuri, ¿cuántas son las empresas encargadas de la producción de estos medicamentos? Y si estamos hablando de empresas nacionales o internacionales. En AGM tenemos alrededor de 600 empresas escritas legalmente. Cada empresa trae una diversidad de medicamentos. No es solamente uno. Tienen sus propias líneas y sus representaciones legales. Entre medicamentos, insumos y dispositivos. Entonces, cada uno ya ve, digamos, en función a sus carácteres económicos, a sus representaciones legales para poder hacer la importación de estos medicamentos. Lo que sí estamos estableciendo es que se viabilice y podamos tener con garantía los medicamentos en nuestro país. Durante la tercera ola hemos sufrido un pequeño percance. Es decir, que en medicamentos de tránsito intensivo, cinco medicamentos de tránsito intensivo, no podía llegar a nuestro país en la cantidad que necesitábamos, toda vez que nuestro país no producía medicamentos de tránsito intensivo. Solo son países de afuera, como el Brasil, por ejemplo. De ellos dependíamos de la tracuria, el mitazolam, el fentanilo, el rendicivir mismo. O sea, dependíamos de ellos. Y cuando ocurrió esto de la tercera ola, ellos cerraron fronteras. O sea, no permitían, ¿no es cierto?, sin antes abastecer a su país. Así como Brasil, hubo otros países que producen medicamentos de tránsito que cerraron fronteras. Ahí es donde nosotros nos vamos tratando de ver alternativas de solución. Primero, la recomendación a todas las importadoras para que, previa a la llegada de esta cuarta ola, ya habíamos enviado un instructivo indicando de que puedan ellos abastecerse con tiempo. Primer aspecto. Segundo aspecto, el tema de impulsar una industria nacional que se animó a fabricar aquí en nuestro país los medicamentos de tránsito. De esos cinco, tres medicamentos ya están en camino de producción. Uno de ellos ya está en su tercer lote de producción. Ese anuncio lo va a hacer nuestro hermano ministro de salud Jason Ausa para decir cuál es la empresa que se ha motivado y obviamente ha tenido todo el respaldo de la GME, del Ministerio de Salud, para poder apoyar a nuestra industria nacional y evitar, digamos, tener este desfase en medicamentos de tránsito. Señor Yuri, y con respecto a estos medicamentos que efectivamente se van a producir en nuestro país y que es una noticia realmente muy alentadora, porque efectivamente no vamos a estar dependiendo de otros países ante una situación de pronto crítica cuando se cierren las fronteras y efectivamente nos veamos perjudicados. ¿De qué medicamentos más o menos estaríamos hablando? ¿Y cuáles son los medicamentos que mayor demanda requiere el país? Bueno, en realidad, digamos, en la tercera balanza de los cinco. De esos cinco son tres. Estamos hablando de la producción del atracurio que está en su tercer lote. El fentanilo que está ya con materia prima. Estamos solamente a la espera de los estándares. Y se empieza la producción del fentanilo. Y, por último, tenemos el tercero, sería el mitazolam, que se está esperando a la llegada de la materia prima. Son tres medicamentos ya de terapia intensiva que están en camino. Uno de ellos ya, obviamente, en su tercer lote. Hemos clasificado durante, de la tercera a la cuarta ola, viendo, digamos, algunos medicamentos que consideramos que son importantes dentro de lo que significa el manejo de terapia intensiva y la prevención misma. Está el atracurio, les decía, el fentanilo, el fentanilo, el midazolam, el propofol, el rocuronio, el rendicivir mismo, la micacina, la pirna sódica, la enoxoparina, la diocortisona, la metilprednisolona, el tocilizumab, la ceftriaxona, la vancomicina, la metobren, bueno, el omeprazol, que son consumidos. Estos medicamentos tenemos la certeza de que tienen nuestras empresas privadas en stock y, obviamente, está garantizado el abastecimiento. Señor Yuri, entre los medicamentos que usted mencionaba, sin duda alguna, está el rendicivir, donde el año pasado se encontraba en las redes sociales de que lo estaban vendiendo la ampolla prácticamente a unos 13 mil bolivianos. ¿Cuánto es el costo real de estas ampollas en dado caso de que, bueno, las personas las lleguen a solicitar el precio real? ¿Y cómo también están haciendo el control? ¿Cuál han sido las estrategias, de pronto, que han hecho con otras autoridades? Porque el contrabando también ha afectado. Se tiene conocimiento de que muchos medicamentos ingresaban de manera ilegal al país. Correcto. Sí, justamente ha sido el rendicivir, uno de los medicamentos más movidos, digamos, durante la tercera ola. Y también ha traído consigo, digamos, el ilícito de algunas personas que se han dedicado a lucrar con este medicamento. La tercera ola hemos identificado, o sea, si bien, digamos, hemos hecho un control rígido para el tema de viabilizar el ingreso al país de este medicamento. Ha ingresado al país y, lastimadamente, veíamos en las redes sociales que se metían al mercado negro. Hemos hecho una alianza con la FLCC para hacer el seguimiento de estas publicaciones. Producto de aquello, se ha encontrado, miren, progresivamente, que el 30% de los medicamentos que estaban en las redes sociales del rendicivir correspondían a contrabando, ¿sí? Y, sorpresivamente, decía, el 70% eran medicamentos que habían ingresado al país legalmente con registro sanitario, etcétera. Eso nos ha conllevado a una incógnita de decir quiénes son las personas que hacen este tipo de tráfico, si son las mismas importadoras o son las farmacias o quiénes. Entonces, hemos hecho las trazabilidades. Producto de aquello, se detuvo a 30 personas durante la tercera ola, justamente por el tema del rendicivir, y entre ellas hemos encontrado a un visitador medio. Entonces, fíjense cómo ha sido la jugada, la asimilar el premio, en contra del bolsillo de la población, justamente de personas que se han dedicado a este tipo de mercado. Se ha visto que estos medicamentos, ¿no es cierto?, deberían de venderse en los 510 bolivianos hasta los 3.000 bolivianos. Esta ha sido la razón por la que nos ha motivado a activar este sistema de seguimiento, ¿sí? Y hemos encontrado como resultado justamente a estas personas detenidas. Ahora, para esta cuarta ola, bueno, mira, yo quiero manifestar a los estudiantes, que durante la tercera y el espacio que nos dio hasta la cuarta ola, no hemos parado de hacer inspección. Conhecimientos de venta de medicamentos que no tienen la resolución de iniciativa como farmacia, hemos hecho la supervisión a importadoras, a distribuidoras, hemos hecho la revisión a laboratorios productores también, y obviamente para precautelar la integridad de la población, haciendo que los medicamentos que se dispensan, los medicamentos que adquieren la población, sean de calidad y con registro sanitario. Actualmente estamos con... Sí, sí, siga, por favor, lo estamos escuchando. Actualmente estamos con la misma activación de hacer el seguimiento correspondiente, por un lado, y por el otro lado, el tema del seguimiento a través de las redes sociales. Eso indudablemente vamos a continuar para evitar que estas personas inescrupulosas vayan a jugar con el bolsillo de la población. Ahora bien, también hay otra de las inspecciones que se ha activado ya, es el Comarpre, el Comarpre ha tomado la decisión de hacer la revisión, también a través de la Comisión Multiministerial, a hospitales, a clínicas, y ya tenemos el cronograma de inspecciones, vamos a proceder a estas inspecciones, para evitar el tema del agio y del agio, sobre todo de estas inspecciones que en algún caso se han encontrado, han empezado a cobrar en montos elevados, en tanto en medicamentos, en consultas, etc. En tema de medicamentos, yo quisiera un poco, tal vez, aprovechando la oportunidad, mencionar que todas las personas que ingresan a una farmacia, lo primero, uno de sus derechos es que la farmacia tenga que poner a disposición, a la simple vista y accesibilidad directa, la lista de costos aprobada por la GEMED, que está en la página de la GEMED, ellos lo pueden imprimir y colocar a la vista del paciente, y el paciente tiene el derecho de poder verificar el costo máximo del medicamento que tiene que pagar como producto al momento de adquirirlo. Segundo, lo que tiene que hacer el paciente es verificar que esa farmacia sea legalmente establecida, es decir, que tenga su resolución a la vista, resolución administrativa otorgada por el CEDES de cada departamento. Y tercero, que la atención sea por un regente farmacéutico, tiene que tener su credencial, el regente farmacéutico, de químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, no puede dispensar un profesional de otra área, un auxiliar no puede dispensar, ¿por qué? Porque el regente farmacéutico ha estudiado para esa su tarea, ¿no es cierto? Otorgando la garantía de que el medicamento que se le está entregando al paciente tenga el registro sanitario y la calidad del medicamento. Son recomendaciones que aprovechen esta oportunidad en poderlos emitir a toda la población. Señor Yuri, queremos agradecerle por estos minutitos. Ya por favor, para finalizar, y algo que mencionaba, lastimosamente cuando hay un incremento de casos, la gente empieza a jugar con el bolsillo de los bolivianos, aquellas personas desalmadas y sin corazón, y aquellos no profesionales, así vamos a decirlo, aquellos que se disfrazan, aprovechan para la especulación de los precios. Pero también, ante la alta demanda de medicamentos, la gente se preguntará, ¿se van a mantener los precios? ¿No se van a subir en dado caso de que escaseen? Porque claro, esto suele suceder cuando hay una alta demanda de producto, ¿no? Entonces se piensa, no, es que por la alta demanda empezamos a subir el precio. ¿Va a haber una garantía de que los precios se van a mantener? Sí, estimado. Hemos activado, bueno, yo le comento algo. En la tercera hora hemos activado un mecanismo, un mecanismo que por la emergencia sanitaria y por el tema justamente justificando este tipo de actividades y listas que han realizado algunas personas, hemos realizado la determinación de que directamente la empresa importadora distribuida pueda vender al público, ya no por un intermediario farmacéutico, sino directamente a la empresa con un costo ya establecido por la AGM. Eso mientras dure la cuarta ola. Bueno, en este caso era la tercera ola. Ahora, si el caso nos amedita en esta cuarta ola, nosotros vamos a asumir la misma decisión, ¿no es cierto? En el caso de que haya personas que hayan hecho ingresar al país medicamentos legalmente establecidos y empiecen a entrar al mercado negro. Tenemos algunos mecanismos también necesarios que los vamos a activar en los momentos adecuados. Lo hemos hecho en la tercera ola y lo podemos volver a hacer en la cuarta ola. Señor Yuri, queremos agradecerle por estos minutitos y brindarnos esta información tan valiosa. No me despido sin antes desearle un feliz 2022 y que efectivamente este año podamos volver a la normalidad. Muchas gracias, yo le agradecido soy yo por la entrevista y principalmente por llegar a la población con esta información que es valiosa para cada uno de ellos. Quiero finalizar mi intervención exhortando a toda la población que no bajemos la guardia, no dejemos de utilizar el barbijo, el alcohol en gel, el 70% y a las personas que aún no se han animado a ser vacunados, les exhorto, les animo a que se puedan vacunar, que es nuestra única salida para poder controlar esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros Yuri Gisbert, director de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, AGMED, haciendo la aclaración de que efectivamente Bolivia cuenta con el stock suficiente de medicamentos para atender a pacientes con COVID-19, pero lo que se pretende es que estos medicamentos no sean utilizados. Es por eso que nada le cuesta a usted evitar llegar a una unidad de terapia intensiva, enfermarse, utilizar el barbijo, utilizar el alcoholcito cada cinco minutos, desinfectarse sus manos y así evitamos enfermarnos. Siete de la mañana con veintiún minutos, hacemos una breve pausa, ya regresamos.